River dio un espectáculo no apto para horario familiar y en HD. Wilsterman es el pecho frío más grande del mundo. Lanús es la sorpresa de la copa. Esta sí es la sorpresa de la copa. A San Lorenzo se le acabó el Papa Power. Gremio puso a Botafogo en su lugar. En Romantilandia. Barcelona hoy más que nunca es el ídolo de Ecuador. Santos ni se presentó, pero nosotros sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí comienza Palabra de Gol. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra de Gol. Antes que todo queremos enviar nuestro saludo de solidaridad y de apoyo a nuestros hermanos mexicanos que están pasando un mal momento por el terremoto en ese país. Mucha fuerza, pero mucha fuerza México. ¡Viva México cabrones! Antes de comenzar los quiero invitar a que nos acompañen el 5 y 10 de octubre a las 9 de la noche de Colombia, 11 de la noche en Argentina, porque vamos a estar en vivo con nuestro debate sobre las definitivas fechas 17 y 18 de las eliminatorias sudamericanas. ¿Clasificará Perú o Argentina? ¿Quién caerá al repechaje? ¿Ecuador hará la heroica ante Chile? Conoceremos las respuestas el 5 y 10 de octubre y por eso ya saben, a las 9 de la noche de Colombia, 11 en Argentina, estaremos en vivo. Ahora sí, este es el canal del mejor torneo de América, la Copa Libertadores. Están listos los verdaderos 4 mejores del continente, millonarios, granates, el tricolor, gaucho y el ídolo quieren levantar la copa más linda de todas. ¡Comenzamos! River-Lanus, qué épico duelo, digno de este torneo. River llega después de destrozar a Wilsterman, partido al cual le doy un 6 porque solo hubo un equipo en cancha, fue entretenido pero solo por el millonario. Y bueno, una que otra pifia de Wilsterman. Pobre aviador, los 8 goles que el millonario erró el año pasado frente a Independiente del Valle, se los clavó al equipo boliviano. Bueno, vamos a comenzar por... Si hay algo que yo no perdono, es que un equipo sea pecho frío. Y Wilsterman se ha llevado el premio al equipo más pecho frío del año. Superó al PSG, y ojo, y ojo que era difícil, ¿eh? ¡Qué frío! Tengo mucho, mucho frío. River se ha convertido en el único equipo argentino en dar vuelta a un 3-0 en la ida. ¿Y de qué manera? ¡8-0! ¡Pero qué paliza, por Dios! Sepultó la gran campaña que venía haciendo Wilsterman, y lo que pudo haber sido un gran recuerdo para sus hinchas, hoy es una de las peores derrotas del fútbol boliviano. Venían bien, pero le erraron a todo, y ya no hay nada, no hay nada que hacer, ya no hay nada. Esta competencia no ha terminado. Me parece que falta un pequeño evento llamado la prueba del traje de baño. No existe la prueba del traje de baño, Homero. O sea que me afeité la entrepierna para nada. Ya en el partido, a Wilsterman le salió todo muy mal. Estuvo nervioso, impreciso, desordenado y torpe. En cambio, River salió decidido y motivado. Fue efectivo y consiguió puntos muy altos en todo el equipo. Lo cual nos lleva al muñeco Gallardo, que se la jugó toda, pateó el tablero, aceptó el desafío, le salió y ahora va por la corona. En general, River trituró a su rival, de eso no hay duda, pero hubo dos jugadores que la descosieron. Los Nachos, Fernández y Escoco. Y obviamente, no podemos olvidar a Enzo Pérez. El octavo gol es una poesía. Parece que estuviera jugando PES en el nivel más bajito. Arrancó desde su propia cancha y se fue a hacerle gol. Una cosa impresionante. Ese gol, debo decirles que sí me dio mucha risa. Pero bueno, volvamos. Nacho Fernández y Nacho Escoco y Enzo Pérez. Qué claridad y qué nivel de asociación. Pero aquí, lo que más hay que destacar es el nivel de Nacho Escoco. Ya que después de que se equivocó en la ida, de que erró ese gol debajo del arco, en la vuelta se plantó y dijo, ¿Cuál Alario? ¿Cuál Driuzzi? Aquí estoy yo. Cinco goles, papá. Extraordinario lo de River. Qué exhibición. Levantó un 3-0 con una enorme personalidad. Por estas cosas, es que es un equipo legendario del mundo. Por el lado de Lanús, qué épico lo del Granate. Después de que aquí lo dábamos por eliminado, dejó afuera a San Lorenzo con un enorme esfuerzo, que hay que destacar. A este partido le damos un 8. Qué cotejo peleado. Y tan dramático, ¿eh? Al final, tenía razón Blandi. Qué pena Blandi, no te creí. San Lorenzo hizo lo peor que se puede hacer. Salir a especular con el resultado. Y cuando lo despertaron, pues ya era muy tarde. Iba 2-0 abajo. Ese es el problema de no salir a jugar. Desde que arrancó el partido, se sentía que los goles de Lanús iban a caer rapidito. Ya que, como siempre he dicho, si quieres saber qué tan implicado está un equipo en un partido, mira quién gana las pelotas divididas. Desde ahí se nota la actitud. Se nota quién está metido y quién anda en la luna. La verdad es increíble, pero increíble cómo cambian tanto los equipos de un encuentro a otro. Pues pasamos de un partido perfecto de San Lorenzo a una noche de inspiración de Lanús. Y en especial, del Pepe San y del Laucha Acosta. Lautaro Acosta. Un fenómeno. Un fenómeno, Lautaro Acosta. Ya hubiera querido Maradona tener a Lautaro Acosta. Lo de San Lorenzo y Lanús solo se puede explicar desde la actitud. Y cómo negarla, si el fútbol es un estado emocional. Pues fueron los mismos 11 contra 11. Y aún así, las cosas fueron totalmente distintas. Lanús se sintió herido y salió a recuperar su honor. Y pues San Lorenzo parece que ya se sentía clasificado. Mira ahí, sin manos, como un joven. Bueno, no está tan mal. Metámonos en River-Lanús. ¡Qué partido! River-Lanús, impresionante. El millonario no se metía en una semifinal desde el 2015, hace poco, el año en el que fue campeón. Lanús, en cambio, está viviendo un sueño. Ya que su primera semifinal de Copa Libertadores. El historial nos marca que se enfrentaron por torneo local 118 veces. River ganó 67, Lanús 22 y se dieron 29 empates. Lo cual nos dice que el millonario tiene una ventaja de 45 partidos sobre el granate. Vamos a los duelos de eliminación directa. Hace poco, en el 2016, hubo un partido de Supercopa Argentina que Lanús le ganó 3-0 a River. Y ya en torneos internacionales tenemos cuatro partidos, pero todos por Copa Sudamericana de 2009 y de 2013. El balance es de tres triunfos para Lanús y un empate. Es decir, a la banda le cuesta frente al granate en cotejos de eliminación directa. Esta llave se jugará al límite y ya no podemos hablar de qué tanto marca el partido de ida. Evidentemente ya saben por qué. ¿Por qué los equipos son tan cambiantes? Por eso aquí, ya, no la vamos a jugar de una vez. Para mí pasará a la final River Plate. Será difícil, no lo niego, pero después de este envión anímico y futbolístico del 8-0, ya la banda cruzada no creen imposibles. Y además demostró que cuando se concentra, es un equipo muy difícil de contener. Para los y las hinchas del granate, que deben estar molestos porque diga River finalista, no importa. Igual les pregunto, ¿cómo creen que se debe afrontar el duelo ante River en el Monumental? ¿Lo esperan o lo atacan al millonario? ¿Cómo piensan que sería ese partido? ¿Cómo lo plantearían ustedes en el Monumental? Y a los y a las hinchas del millonario que me molieron en los comentarios, les pregunto, después de levantar esta llave ante Wilsterman, ¿sienten que no los para nadie camino a la cuarta Libertadores? ¿O van como el Cholo Simeone, paso a paso? Comenten aquí abajo, como siempre, ¡los leo a todos! Barcelona-Gremio. ¡Qué cotejo bravo, eh! ¡Qué buen partido! Y por cierto, parece que Barcelona estuviera jugando el Brasileira, ¿o no? Botafogo, Palmeiras, Santos y ahora Gremio. Precisamente, Gremio llegó hasta aquí después de superar una llave muy difícil ante el Fogao. Al segundo duelo, entre Gremio y el Fogao, le doy un 7. Mejoraron un poco, al menos no nos hicieron dormir de nuevo. Esta llave tuvo dos partidos muy cerrados y parejos. El tricolor gaucho sufrió más de lo que yo esperaba. Claro está que el nivel grupal decayó si lo comparamos con lo que habíamos visto en el resto de la Copa. Cabe aclarar que sacó al que siempre eliminan. Tu palabra es perder. Oh, de eso sí sé. Es tan sencilla. F. ¡Oh, vaya! Luan no sobresalió y al final fue Lucas Barrios el que le dio la clasificación. Tal vez de los pocos jugadores que rindió en la llave completa. Sin embargo, y a pesar de su bajón, Gremio sigue invicto del local y es muy complejo marcarle. Por el lado del ídolo del astillero jugó tal vez su mejor duelo en la Copa Libertadores. Comparable con aquel de la fase de grupos contra Botafogo en Brasil. A este duelo que ganó el Barcelona 1-0 sobre el Santos le damos 7 puntos ya que tuvo una alta dosis de tensión y buen juego en algunos instantes del partido. Este duelo fue muy bien planteado por Almada que se la jugó y repitió ese 4-2-3-1 y ojo con los mismos once que en la ida. Les dio la confianza y respondieron. Y ojo que esa es toda del técnico porque respaldó a un equipo al que no se le había visto tan bien en Guayaquil. Ya en la cancha Barcelona salió a imponer condiciones y poco a poco se fue adueñando del partido, tanto que mereció irse ganando el primer tiempo, pero lo mejor llegó en el segundo. Porque decididamente fue en búsqueda de ese gol que le diera el pase a la gloria y lo consiguió por medio del mejor jugador de la llave, Jonathan Alves. Que gracias a un enfrentazo certero silenció al urbano Caldeira. Claro que de por sí ese estadio estaba en silencio desde el primer tiempo, pues la gente se dio cuenta que Santos era una sombra en la cancha que nunca pudo solventar la baja de Lucas Lima. Aunque al margen de la carencia de ese jugador, a Santos no se le vio en toda la llave. Se dedicó a especular, a ver qué pasaba, la verdad una desgracia el peixe, deshonró su historia y en 180 minutos lo vimos ahí nomás. Esperando un error, un caldo de manguera, un encebollado o qué sé yo que estaba esperando. Ahora lo veo ahí, esforzándose por respirar. Vamos al duelo cara a cara entre Gremio y Barcelona. Partido que desde ya me lo imagino muy intenso, peleado y con tintes de enorme sufrimiento. Hace 19 años Barcelona no llegaba a una semifinal. La última vez había sido en aquella Copa Libertadores de 1998 en la que al final fue subcampeón ante el Vasco da Gama. Por su parte, Gremio hace 8 años que no estaba en esta instancia. En aquella oportunidad cayó ante Cruzeiro en la Copa Libertadores de 2009. En el historial, Barcelona y Gremio se han enfrentado en dos ocasiones. El escenario fue la sudamericana del 2012 y el saldo son dos victorias para el equipo brasileño. Este duelo me parece que será una reedición de todos los partidos que Barcelona ha jugado en esta Copa frente a equipos brasileños en condición de local. En Guayaquil, Gremio me parece que saldrá a especular y si queda 0-0, hombre, ni se va a molestar si queda 0-0. Aunque yo le recomendaría a Gremio por los antecedentes, que creo que le iría mejor si le hace partido al ídolo en Ecuador. Porque luego el Barcelona de visitante es muy bravo, es impresionante cómo juega mejor de visitante que de local. Da gusto ver al equipo de Almada, sobre todo en condición de visitante, qué claridad que tiene. Por lo cerrada, mi impresión es que esta llave se irá a penales y ahí que pase el que sea. Pregunta para los y las hinchas de Gremio. El equipo debería hacer el mismo partido que contra Botafogo en la ida, esperando con tranquilidad lo que propone el local. Y mi duda para los y las hinchas del ídolo del astillero es, ¿qué tanto creen que les afectarán las bajas de Jonathan Alves y Gabriel Márquez? ¿Y quiénes creen que podrían reemplazarlos de buena manera? Ojo que la de Jonathan Alves sobre todo es muy brava. Pero bueno, comenten aquí abajo, los leo a todos. Listo los cuatro mejores de América. Pronto la copa más linda de todas tendrá nuevo dueño. La Libertadores nos une alrededor de un balón. Antes de despedirme les quiero informar que tanto la semifinal como la final tendrán VAR. Es decir, contarán con la tecnología de la asistencia de video para el árbitro. Por eso, de una vez les pregunto, ¿les gusta esta medida? ¿Creen que servirá para evitar injusticias? Comenten aquí abajo y de paso también arriesguense y díganme sus finalistas. Y acompáñennos el 5 y 10 de octubre a las 9 de la noche de Colombia, 11 de la noche en Argentina, porque vamos a estar en vivo con nuestro debate sobre las eliminatorias y sus fechas 17 y 18. Las definitivas. Camino a Rusia. ¿Clasificará Perú o Argentina? ¿Quién caerá al repechaje? ¿Chile clasificará al Mundial al fin? Conoceremos las respuestas el 5 y 10 de octubre. Por eso ya saben, a las 9 de la noche de Colombia, 11 en Argentina, estaremos en vivo. Recuerda, como siempre, suscribirte, compartir este video y todos los que te gusten de Palabra de Gol. Y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones al instante, cada vez que se suba un video nuevo. Y ya sabes, esto es Palabra de Gol. Soñamos con la copa, queremos levantarla. Por eso, somos Libertadores. ¡Suscríbete al canal!